En 1904, visita Arapanui una expedición oceanográfica liderada por el doctor Alexander Agassiz. Esta expedición había sido enviada por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard a estudiar distintos archipiélagos y sus ecosistemas en el Océano Pacífico. Durante la visita de Arapanui, Agassiz tomó múltiples fotografías de sitios arqueológicos especialmente importante e interesante es la fotografía que tomó del Ajutongariki donde se aprecian los 15 Moai caídos boca abajo en un estado lamentable de ruina excepto un pequeño fragmento que se mantenía de pie en el lado suroeste de la plataforma ceremonial. Además de la foto de Agassiz, Ajutongariki fue fotografiado múltiples veces durante la primera mitad del siglo XX y especialmente interesantes son las fotografías donde aparecen personas junto a los Moai como vamos a ver a continuación. Música Los Moai de la isla se encontraban todos caídos desde más o menos mediados del siglo XIX. En el caso particular de Taungariki da la impresión de que ya a fines del siglo XVIII estaban todos estos Moai caídos. La razón es que hay una visita de una expedición española que pasó por Rapa Nui en 1770 y esta expedición hizo una circunnavegación alrededor de la isla y en un momento anclaron en Hanga Nui justo detrás de la Taungariki y en su bitácora no hay ninguna descripción de los Moai de la Taungariki de pie. No mencionan 15 Moai en una plataforma monumental gigantesca de pie sobre el aju. Entonces es posible que los Moai ya hayan estado caídos en esa época y que por esa razón no fueron mencionados porque alguien podría decir porque es imposible que no los hayan mencionado si los Moai todavía estaban de pie en 1770. Pero bueno, es difícil saber. Ahora, ¿por qué estaban caídos? Es complejo. Durante mucho tiempo fotografías como la de Alexander Agassiz en 1904 se utilizaron para potenciar la idea del colapso de la sociedad antigua de Rapa Nui. de que los Moai fueron derribados en tiempos de guerras intertribales donde los grupos de parentesco se enfrentaban entre sí y el grupo victorioso tumbaba las estatuas de su enemigo. Esta es principalmente una interpretación europea a partir de visitas como la española y visitas posteriores que empezaron a ver Moai caídos y que creían que se debía a estas guerras intertribales. Pero la verdad es que la tradición oral de Rapa Nui tiene muy pocas referencias a Moai derribados. Uno es el Moai Paro en Aju Tepito Kura o Aju Oparo en la costa norte que está tumbado y que se dice que fue derribado en un conflicto entre los Miru y los Tupajotu de la costa norte. Y el otro es el famoso Aju Uriquiriki la versión de Aju Uriquiriki que estaba en Ranokau en el acantilado de Ranokau del cual hay un Patautau que hace relación con que esos Moai habrían sido derribados también. Pero fuera de esos dos los relatos de guerras intertribales que son muy completos la guerra entre Kutu Uvaro y Jotu Iti la guerra entre Heteriki y Taereka que definen con lujo de detalles cómo eran las guerras de esos tiempos no hablan o no mencionan el derribo de Moai. De este sector hay relatos de guerra entre tribus diferentes que de hecho este lugar frente a Tungariki fue un campo de batalla según una de las tradiciones donde el grupo de Jotu Iti liderado por Kaina se enfrentó al grupo de Kutu Uvaro liderado por Poio y este lugar fue un campo de batalla pero no se menciona en ningún momento que los Moai de Aju Tungariki hubieran sido derribados durante este conflicto lo que nos deja que o ya habían sido derribados a esas alturas o ya habían caído a esas alturas o estaban todavía de pie y no se tocaron durante esa batalla. Lo que puede ser es que muchos Moai hayan caído solos. Esto es algo que se ve hoy en día. Los Aju como ocurrió con un tifón del 2021 acá en Rapa Nui están y son vulnerables a la acción de los elementos son vulnerables al oleaje son vulnerables a la lluvia a la erosión a la gravedad a la entropía del universo a montones de elementos y cosas que pueden ir ocurriendo con el paso del tiempo con el paso de siglos es cada vez más notorio el deterioro que tiene en ciertos sitios entonces en el caso particular de Tungariki y de muchos otros Aju es posible que al ser estructuras complejas hayan ido cediendo con el paso del tiempo y los Moai hayan ido cayendo en la expedición del Capitán Cook en 1774 se menciona que en algunos Aju a veces en el mismo Aju había dos o tres Moai caídos pero otros que estaban de pie en la misma plataforma ceremonial entonces si fueron derribados ¿por qué derribaron a este y a este y a este y al resto los dejaron ahí de pie? entonces me da la impresión de que los Moai cayeron en muchos casos por sí solos producto de la erosión esto ocurría desde tiempos ancestrales Aju Tungariki fue construido encima de muchas otras plataformas anteriores lo mismo pasa con la gran mayoría de los Aju que están construidos con restos y a partir de restos de plataformas más antiguas y muchas veces Moai antiguos son parte del relleno o son parte del muro o trozos de Moai fueron utilizados para construir un Aju nuevo entonces ¿por qué se hizo esto? porque aparentemente los Moai iban cayendo con el tiempo e iban siendo reutilizados para estas nuevas plataformas lo que ya había pasado con Tungariki pero eso nunca detuvo a los Rapanoi antiguos de continuar la construcción de sus sitios ceremoniales y hacer cada vez unos más grandes hasta que por diversos problemas y diversas crisis sociales del ecosistema una mayor necesidad de mano de obra para intensificar las labores agrícolas la erosión de los suelos etc. la gente ya no tenía la voluntad o la capacidad para continuar reconstruyendo sus sitios ceremoniales entonces ya cuando cayeron los Moai de la fase más monumental de todas ya simplemente no estaba la voluntad para seguir reconstruyéndolos entonces en mi opinión hay diversos motivos hay Moai que cayeron solos hay Moai que fueron derribados en el caso de Tungariki es imposible saber qué fue realmente pero estaban todos boca abajo lo que muy probablemente indica un derribo intencional porque todos en la misma posición todos caídos boca abajo todos quebrados o la gran mayoría quebrados más o menos yo creo que sugiere un derribo intencional pasa que al igual que con el transporte de los Moai es muy difícil probar científicamente cuál fue la razón de la causa de Moai en particular en algunos casos se puede demostrar que hay un derribo intencional cuando se encuentran por ejemplo rocas que fueron puestas a propósito para recibir al Moai cuando caía para que se quebrara aparentemente cuando el Moai se quiebra ya la pérdida del mana que tenía el Moai es definitiva entonces cuando se ponen intencionalmente estas rocas claro fue intencional pero a veces no tenemos esa evidencia a veces no hay nada debajo de los Moai a veces hay Moai en un Ahud que están caídos hacia adelante y otros hacia atrás y otros de lado donde parece todo mucho más caótico lo que sugiere más bien una caída aparentemente natural de los Moai en Tongariki me da la impresión de que la evidencia sugiere es imposible demostrarlo con total certeza pero la evidencia sugiere una caída más bien a propósito un derribo de los Moai el valor de la foto de Agassiz en 1904 tiene que ver con este relato que se intentó construir desde occidente del colapso de la sociedad antigua demostrar las ruinas demostrar los sitios abandonados pero yo creo que el subtexto de la foto es mucho más importante ¿qué vemos frente a este Ahud? ¿qué vemos frente a estos Moai caídos? vemos pircas vemos corrales vemos un paso siguiente en la secuencia de esta zona que se había convertido ya en esa época en la propiedad privada de una empresa ovejera que vino desde afuera que usó piedras del Ahud para hacer estos corrales y estas pircas y transformar la isla en una industria ovejera en una granja en un tremendo establo para estos animales entonces todo este lugar se usaba para eso se concentraban las ovejas acá se contaban se desparasitaban en el sector de Tongariqui y lamentablemente el monumental Ahud tuvo que pagar el costo de transformarse en gran parte en estas pircas que se hicieron para ese propósito entonces Agassiz trata de demostrar una sociedad antigua que ya no existe que está destruida de la cual ya no queda prácticamente nada pero por otro lado se muestra que los choques con la cultura occidental aportaron en gran parte la destrucción y el desmantelamiento de antiguos sitios arqueológicos en 1914 Catherine Routledge tomó varias fotos del Ahud Tongariqui la más interesante es la que toma de cerca junto a algunos de los Moai que están hacia el lado este del Aju hacia el lado izquierdo del Aju donde aparecen dos de sus ayudantes de campo que son Juan Tepano Orano y Antonio Jao Apacomio llamado Coropá estas dos personas eran sus ayudantes en terreno pero principalmente Juan Tepano que trabajó como traductor para ella y que le narró a Routledge lo que decían las personas más ancianas de la isla gente que había nacido en la era precristiana gente que recordaba como era la época antigua de la isla antes de los misioneros católicos le transmitieron a Juan Tepano esta información y Juan Tepano la tradujo para Catherine Routledge como Catherine Routledge nunca publicó el grueso de sus descubrimientos en un libro más académico sino que publicó un poquito en un libro llamado El misterio de Isla de Pascua y otro poco en un par de artículos que salieron por ahí después se enfermó gravemente Routledge y terminó en un hospital psiquiátrico y nunca pudo terminar de publicar lo que sabía la única persona en el mundo probablemente que quedó con el grueso de la información de estos ancianos de la isla fue Juan Tepano incluyendo la información relativa a Lajutongariki Juan Tepano descendía de una familia de esta zona y Juan Tepano recibió esta información de Lajutongariki y lo que quedaba porque lamentablemente nadie vivo en ese tiempo recordaba la caída de los Moai pero remontándose hacia el pasado fue bastante lo que él pudo aportar las fotos de Routledge y la información de Juan Tepano vía Routledge fueron clave para múltiples excavaciones y múltiples restauraciones y proyectos de conservación que se hicieron en las plataformas ceremoniales de Rapanui bueno el año 1914 cuando llega a la expedición de Routledge el contexto de la isla era bastante complejo toda la población de Rapanui vivía en Hangaroa y el resto de la isla era propiedad de la compañía explotadora de Isla de Pascua de la cual su administrador era el inglés Henry Percival Edmunds Edmunds al ser el administrador de este sitio era el que podía otorgar los permisos para que las expediciones que venían acá a Rapanui fueran a hacer las excavaciones o los estudios o tomar las fotografías que hubiera que tomar entonces los Routledge al ser ingleses como Edmunds se quedaron en el en Mataberry junto a la casa la casona de la compañía y tuvieron inicialmente buenas vigas con él por ende tuvieron todos los permisos necesarios sin ningún problema para ir lamentablemente para la gente de la compañía ellos no sabían mucho de la arqueología no sabían mucho de los sitios patrimoniales y por ende lo que a los Routledge les interesaba era tratar de obtener conocimiento de los Rapanui que estaban y que pudieran recordar o pudieran saber algo de la isla y del pasado de la isla entonces para eso contratan a algunas personas que les parecía que tenían conocimiento o tenían habilidades para ayudar en su trabajo en terreno entre estos están Juan Tepano y Antonio Jaoa Juan Tepano por ser una persona que sabía mucho también por hablar muy bien español y podía traducir para Routledge que algo de español manejaba algo de inglés también hablaba Juan Tepano se comunicaban un poco en inglés y un poco en español entonces estas visitas siempre a terreno los Routledge los hacían con gente de Rapanui pero con el permiso y con la advenia de la compañía explotadora que era prácticamente la dueña de la isla en esos tiempos aparentemente lo que Routledge pretendía conseguir de esta fotografía es mostrar un poco la escala la expedición Routledge tomó muchas fotos de distintos ajos por supuesto sacaron cientos de fotos que ahora están en la colección del museo británico pero las fotos de Tongariqui tomaron fotos de frente tomaron fotos de atrás tomaron fotos de distintos ángulos que después sirvieron mucho para la reconstrucción que se hizo de Tongariqui en los años 90 después de que hubiera sido afectado por un tsunami etcétera pero las fotografías de Routledge la mayoría son fotos generales que tratan de mostrar lo monumental de la plataforma y tratan de mostrar el estado en el que se encontraba la plataforma pero esta foto general nos daba una idea de la escala y del tamaño de los Moai del Aju y por ende está esta foto donde pone a Juan Tepano y donde pone a Antonio Jaoa debajo del Moai para intentar dar una impresión de qué tan grandes son estos Moai y yo creo que consiguió el objetivo pese a que la foto no fue publicada en su libro es una foto que genera y produce esta sensación de wow qué grandes son los Moai del Aju Tongariqui bueno Routledge hacía múltiples cosas en los sitios arqueológicos por ejemplo medía había que medir había que escuchar las historias que se conocían de los sitios había que muchas veces excavar había que manejar los implementos había que armar el campamento en ese tiempo no había carreteras para que Routledge se movilizaba a caballo entonces muchos de los trabajos que hizo Routledge en este sector se hicieron después de que ella acampó al pie del Danor Haraku y ahí hizo durante varias semanas sus estudios en Danor Haraku y en el Aju Tongariqui entonces había que armar las carpas había que traer las provisiones había que hacer despachos o traer más cosas desde Hangaroa entonces necesitaba bastantes personas que trabajaran junto a ella y junto a su equipo en ese tiempo en 1914 bueno en la década de 1930 unos 20 años después de la expedición de Routledge y 30 años después de la foto de Agassiz viene y visita la isla la expedición franco-belga liderada por Alfred Metró y el antropólogo Henry Lavachery en esta fotografía en esta fotografía que ellos tomaron en 1934 aparece la hija de Don Antonio Jaoa quien aparecía en la foto de Routledge Magdalena Jaoa Haraki quien aparece aquí de pie junto al fragmento de Moai que se mantenía todavía sobre el Aju como acaso el último trozo de Moai que estaba de pie sobre un Aju Magdalena Jaoa trabajó con Alfred Metró trabajó con Henry Lavachery transmitiendo información antigua que acaso quizás su padre mismo le había transmitido y experiencia que había recibido su padre a partir de su trabajo con Routledge Magdalena Jaoa aparece en múltiples fotos de la expedición franco-belga y probablemente Metró intentó hacer lo mismo que intentó hacer Routledge con la fotografía anterior mostrar la escala mostrar el tamaño de este gigantesco fragmento de Moai en comparación con una persona de la isla entonces aquí aparece Magdalena Jaoa y se puede apreciar realmente la dimensión colosal que tenían los Moai de la Jutongariki y en este caso el último fragmento de Tongariki que estaba de pie en 1934 20 años después el contexto para los Rapanui no había cambiado mucho la isla seguía siendo propiedad en su mayor parte de la compañía explotadora de Isla de Pascua aunque en esta época el administrador de la compañía era otro inglés ya no era el señor Henry Percival Edmunds en estos años si los Rapanui habían obtenido al menos una pequeña ventaja en comparación con la generación anterior que era la mediación del fisco el Estado ya no hacía las veces de compañía como antes sino que ahora el Estado era un ente separado de la compañía por ende era posible conseguir permisos para cruzar la frontera para cruzar el límite del gueto de Hangaroa y aventurarse en el campo aventurarse en el sitio del fondo ovejero con un permiso especialmente designado para esa ocasión si antiguamente había que postular este permiso con la misma compañía y la compañía iba a decir el 99% del tiempo no no hay permiso para ir ahora al menos se podía negociar esto con el Estado y el Estado a veces como no tenía siempre las buenas relaciones con la compañía iba a permitir que los Rapanui fueran al campo al fondo ovejero si ocurre que la expedición franco-belga al igual que la expedición de Routledge intentó trabajar con gente de Rapanui de una generación más joven ya sin acceso a los sabios de la generación anterior a los más ancianos que habían vivido la era precristiana pero trabajó con gente de la cultura viva de esa época para intentar obtener la mayor cantidad de conocimiento posible lo que ellos hubieran escuchado de sus abuelos o de sus bisabuelos entonces ya era un poco más indirecto el conocimiento pero todavía estaba ahí y si se consideraba que Magdalena Jaoa al igual que su hermana Isabel Jaoa que eran hermanas mellizas tenían ambas bastante conocimiento que aportar en ese tiempo bueno Magdalena Jaoa nace el año de la primera fotografía la fotografía que tomó Alexander Agassiz nace en 1904 por ende en la segunda fotografía la foto de Routledge tenía unos 10 años donde sale su padre ahí sentado debajo de un moai entonces Magdalena Jaoa ya 20 años después tenía alrededor de 30 años cuando se tomó la fotografía junto a este fragmento de moai de la Jutongariki el 22 de mayo de 1960 el terremoto de Valdivia en el sur de Chile generó un tsunami que llegó hasta Rapanui y destruyó completamente la Jutongariki arrasando por completo la plataforma y desparramando los moai en todas direcciones desde 1960 hasta la reconstrucción del aju en los años 90 la imagen que había de este sector era de un total y absoluto caos rocas por todas partes moai en todas las posiciones imaginables y por imaginar entonces ver cómo estaba el aju antes de 1960 es algo que muchas veces es revelador para la gente el aju tonariki parece funcionar en ciclos de 200 años los 15 moai estuvieron finalmente de pie compartiendo el mismo aju por ahí por fines del siglo XVI los 15 moai se encontraban ya caídos o fueron derribados por ahí por fines del siglo XVIII y los 15 moai volvieron a ponerse de pie durante la restauración reconstrucción de fines del siglo XX ver que la plataforma ceremonial de tonariki antes de 1960 estaba en un cierto relativo orden y que si bien los 15 moai estaban caídos pero estaban uno al lado del otro todos en la misma posición y que parecía bastante fácil restaurarlo si uno mira las fotografías parece cosa de traer una grúa y levantarlos todos pasar por alto ese enorme incidente que fue el tsunami del 60 nos podría llevar a un equívoco pero también ver estas fotografías antiguas ver las fotografías de Agassiz en 1904 ver las modificaciones del sitio generadas por la compañía explotadora de Isla de Pascua desde esa época ver en las fotografías de 1914 la situación de los moai un poco más de cerca en comparación con dos próceres de la historia de Rapanui que son puestos ahí para escala junto con los moai el subtexto es que los Rapanui estaban ahí los Rapanui estaban con Routledge en 1914 ¿cuál es la intención de Metro en la fotografía de 1930? mostrar la escala de este fragmento que se mantenía todavía de pie sobre la plataforma ceremonial pero ¿cuál es el subtexto de esa foto? que los Rapanui estaban ahí también en la fotografía de Routledge los Rapanui estaban ahí representados por Juan Tepano y por Antonio Jaoa pero en la fotografía de 1930 de la expedición Franco-Belga los Rapanui estaban representados por Magdalena Jaoa hija de Antonio que estaba en la fotografía de Routledge entonces hay una continuidad de la presencia del pueblo Rapanui en todas estas expediciones extranjeras que vinieron a buscar y absorber conocimiento que vinieron a tratar de salvar todo lo poco que se creían que se sabía sobre el pasado de Rapanui y como los Rapanui a veces incluso genealógicamente continuaron participando de estas visitas y de estos trabajos y ayudaron a forjar el relato sobre el pasado de la isla que hasta el día de hoy se mantiene de la isla de la isla con la esla que se ha hecho en la isla sobre la isla y la isla que se ha hecho Gracias por ver el video